Clas Pontus Arnoldson Clas Pontus Arnoldson A lo largo de su mandato, entre 1882 y 1887, trabajó por lograr una neutralidad permanente en los países escandinavos. En 1883 fundó la Sociedad Sueca por la Paz y el Arbitraje, donde ocupó el cargo de secretario durante varios años. Frédéric Bayer, en tanto, fue oficial de la Armada Danesa, luchando en 1864 en la guerra contra Prusia y Austria, donde alcanzó el grado de teniente primero. Fue desmovilizado en 1865 y se trasladó a Copenhague, donde trabajó como profesor, traductor y escritor, entró en política y obtuvo un escaño para el Parlamento danés en 1872, que mantendría en los siguientes 23 años. Clas Pontus, apoyó numerosas organizaciones pacifistas, tanto en Dinamarca como en toda Europa, ayudando junto a Clas Pontus en el camino de un arbitraje pacífico entre Suecia y Noruega. Bayer fue fundador de la Unión Danesa de la Paz y de la Oficina Internacional de la Paz en Deberna y publicó, entre otras obras, el sistema de neutralidad escandinavo. Clas Pontus, en tanto, escribió La Esperanza de los Siglos en relación con los adelantos obtenidos a favor de la paz. Debido a esto, así como también por la participación de ambos en los esfuerzos para evitar la guerra con Noruega en 1905, compartieron en 1908 el Premio Nobel de la Paz.